La Filmoteca de Albacete cumple una década de vida y para celebrarlo se ha organizado una original y novedosa iniciativa, una película-concierto a cargo del Patronato de la Sociedad de Conciertos de la Capital. Queremos poner en valor que dos instituciones que ya atesoran 10 años de vida trabajando por la cultura en Albacete, hoy unen, a la vez con esa unión, dos artes para conmemorar conjuntamente el décimo aniversario de la Filmoteca de Albacete. Este evento correrá a cargo de 120 músicos de los conservatorios de Castellón y Albacete que estarán orquestados por la batuta del director alemán Johans Brechner. Entre todos pondrán música en directo a la película Fantasía de Disney de 1940. Es una experiencia extraordinaria y al mismo tiempo es una experiencia que es ilusionante para la soca también, por lo que conlleva el hecho de hacer música en vivo, en directo, mientras se está viendo una película. Es algo que en Albacete no se había llevado a cabo todavía, no se había realizado. Para esta primera vez se ha elegido la película de Fantasía de Disney por las fechas navideñas en las que estamos y también por el simbolismo que guarda con la época actual. Fue una unión muy importante por parte de los dos grandes colosos, por un lado del cine y de la música, por un lado Walt Disney y por otro lado Leopold Stokowski, que era una de las vacas sagradas de la música en aquella época. Y se unían además, no solamente porque les unían a ambos su pasión por cada una de las dos artes, por el cine y por la música, sino también porque eran tiempos de crisis en plena guerra mundial y había que unir fuerzas. Pues la crisis de ahora, no sé si es una guerra mundial, pero desde luego nos ha hecho unir fuerzas. Esta película concierto será el próximo 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Palacio de Congresos de Albacete. ¡Gracias!